Sí, bueno, en el marco de categorización de actividades que hemos realizado y que hemos presentado el día domingo, se han iniciado actividades en las zonas amarillas respecto a lo que tiene que ver con el comercio y la obra privada. La verdad que sin incidentes, con mucho control tanto de la provincia como de los municipios. Ayer hemos firmado conjuntamente el acta con las distintas cámaras empresarias y con los gremios, en donde se han comprometido a colaborar también en la difusión de los protocolos y ayudar en esta responsabilidad que es de todos. Así que ha habido un buen impacto ahí. Y bueno, en ese marco hoy hemos recibido dos notas de dos intendencias que están en zonas amarillas solicitando la habilitación de estas actividades tipo 2 bajo la responsabilidad obviamente del COE municipal, garantizando las condiciones de cumplimiento del protocolo de bioseguridad. La primera tiene que ver con San Salvador de Jujuy, que ha solicitado para poder habilitar actividades tipo 2 que tienen que ver principalmente con paseos, galerías y shoppings. Ahí es importante dado que en Jujuy hay 800 locales que están dentro de galerías, paseos y shoppings comerciales. Entonces es importante poder darle esa oportunidad. Y también lo que tiene que ver con peluquerías, centros de estética y salones de belleza, que han solicitado que están disponibles y están autorizados a partir del día de mañana. A partir del día 9 de julio se va a autorizar gastronómicos con atención al público, que era un reclamo que venía haciendo el sector y que bueno, la municipalidad va a hacer el trabajo de los compromisos con cada una de estas actividades que le toque abrir. Tienen el mismo régimen que las tipo 1, es decir, tienen que firmar un compromiso con los municipios para recién iniciar las actividades y trabajar en ese sentido. Por otro lado, hemos recibido una nota de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, en donde también estando en fase amarilla ha solicitado estas actividades tipo 2, en las cuales ha solicitado tanto paseos y galerías, y también ha solicitado la gastronomía con una salvedad, que es el horario de las confiterías hasta las 20 horas, y restaurantes en el horario normal y habitual que está autorizado para trabajar los restaurantes conforme a la resolución de COE. Así que eso ha quedado autorizado a partir de mañana. Y finalmente, que es importante con respecto a los feriados que tenemos días jueves y viernes, que tiene que ver con el 9 de julio y el feriado Puente del 10, se ha autorizado excepcionalmente a que se rija con el horario habitual de 8 a 21, el rango horario habilitado para los días hábiles, obviamente con la circulación por terminación de DNI. Esto quiere decir que el jueves 9 van a poder circular los impares, el viernes 10 los pares. Y teniendo en cuenta también que habíamos tomado la decisión de trasladar el Día del Padre para este próximo domingo, y teniendo en cuenta que tanto en San Salvador como en San Pedro, que son los municipios que han solicitado el tema de la gastronomía, también el día domingo se va a circular sin la terminación del DNI para que se pueda ir a estos lugares y poder celebrar el Día del Padre. Y por otro lado también la decisión de los jueves y viernes tiene que ver con un pedido de los comercios que habían hecho compras para este día y para poder tener ventas. Entonces la idea es poder colaborar con ellos. Sabemos que fue muy difícil el cierre, pero bueno, siempre tratamos de acompañarlos y de poder hacerlos sobrellevar este momento.